El pasado sábado, domingo y lunes, esto es el fin de semana largo, aprovechamos para recorrer el interior del departamento, en este caso cada una de las localidades que integran el municipio de Colonia de la Valleja. Recorrimos también el municipio de Valentín. Fue una oportunidad en donde en primer lugar agradecimos a los salteños de cada una de las localidades que visitamos el habernos acompañado, el haber hecho posible el resultado del 27 de septiembre pasado. Y a su vez escuchamos propuestas, sugerencias de quienes viven en el lugar, pensando en los próximos cinco años con la intención de incorporarlo a nuestro plan de gobierno, a la planificación del municipio, a la planificación del departamento de obras. Destacar algunas de las obras que además pudimos corroborar y pudimos reafirmar el compromiso de esta administración, por ejemplo a un pueblo ruso, lo que fue la construcción del tan anhelado salón comunal, lo que fue además en la zona conocida como Pueblo Marales y Zona Las Moras, también en el municipio de Colonia de la Valleja, en donde se llevó agua potable a más de 60 familias. En el caso de Valentín estuvimos con el alcalde electo, Santiago Dalmau, recorrimos la zona conocida como Picada Pelegrín, un paseo familiar en donde pensamos ya en los primeros meses del año 2021 trabajar en mejorar la caminería de acceso a esa picada y al mismo tiempo llevar adelante una planificación que permita la construcción de parrilleros, bancos, mesas de hormigón. Una gira productiva, una gira en donde nos trajimos insumos para lo que va a ser la gestión en los próximos cinco años. ¡Gracias!